de la pausa. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a los aplausos, como le venía diciendo desde la pausa, pues Belinda se encuentra en República Dominicana y vino exclusivamente a grabar con Omega, el real, con Omega, el fuerte, señores, ya él lo había anunciado desde hace unos meses atrás, y dijo que se sentía súper, pero súper agradecido de que Belinda lo haya elegido para grabar este dúo, junto a él, dice que le abrirá, por supuesto, las puertas en México, en un mercado tan importante, pero Belinda no solo se la pasó en el estudio, también estuvo hasta con Juca en mano, y ya verán dónde, en una discoteca de la Venezuela, aquí los detalles. Como ya el mismo Omega había dicho hace unos meses, la cantante mexicana Belinda se encuentra en el país y vino exclusivamente a grabar con el fuerte, porque piensa que es el más indicado para esta colaboración. Empecé a componer esta canción y dije, Omega tiene que ser porque es el mejor, y no hay, no hay más, tiene que ser Omega, entonces pues lo busqué, le enseñé la canción, le encantó. Le agradezco a Beli por la confianza de estar en el país y por confiar en nosotros, y ustedes esperen un super palo, Dios mediante así será. Pero en esta visita del artista mexicano al país, no solo ha estado en el estudio, también se fue de rumba con Omega a la discoteca Euphoria de la Venezuela, en el martes de involucre, y según nos cuentan, se quedó hasta las cuatro de la madrugada y se mostró muy complaciente con sus fans.